Hoy nos hemos venido hasta la ermita de Santa Bárbara de Valdalgorfa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya ven que estamos aquí pasando frío porque nos está cruzando ya este frente procedente del Cantábrico que viene con mucha actividad, con mucha fuerza y que va a causar una clara inestabilización en todo el país. Nevadas que ya se, en estos momentos ya se están produciendo en muchas montañas de nuestra geografía y bueno pues a lo largo del día vamos a ver como las sierras del Maestrazgo, Cuencas Minarias, incluso sitios bajos como el que nos encontramos pueden ver nevar. Va a ser una nevada muy testimonial porque este frente esta tarde noche ya nos abandonará y dará paso a cierzo, a cielos despejados y a temperaturas muy bajas. Así que el fin de semana, quitando estas anecdóticas nevadas que estamos teniendo, que vamos a tener hoy pues va a ser un fin de semana soleado, seco y eso sí muy frío. Mañana vientos importantes de componente cierzo, racheados, fríos, con temperaturas muy bajas y el domingo pues más de lo mismo, temperaturas que seguirán bajando con esos vientos de cierzo, sol, ausencia de precipitaciones durante todo el fin de semana y como vemos pues este panorama inestable. Ya de cara a una vez más de la noche del domingo al lunes se parará el cierzo y las heladas serán muy importantes por debajo de los 5 grados bajo cero. Pero como ven, señoras y señores, sigue sin llover y sigue este tiempo seco y soleado. Y nos despedimos con un refrán que dice que en diciembre, día que viene templado, viene soplado. Significa que o hace frío o hace viento, aunque como ven ustedes hoy tenemos frío y viento. Que pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias!